¿Alguien del público le gustaría contar su historia de vida para que yo la pudiera improvisar? ¡Ah! ¡Un aplauso para la mía! Yo estaba con alguien, me acuerdo, si yo me lo iba a dar un plato. ¿Cuál no era tan mala la película actual? ¿Feo Castro? Ploma, era una lata. ¿Quién es ese señor? Te juro que estaba aburridísimo, así como bostezando todo el rato. Estaba como que de repente estaba todo bien y llegaron unos hueles súper raros, pero raros de verdad, raros. Cualquier cosa. Pero como hacer cosas locas, ¿cantá? Y la vi a una. ¿Estás dispuesto a pensar que la vi a una? ¿Cómo te avancemos mejor? ¡Ay, no, broma! ¡Ay, qué pena! Gente en la calle. No, yo los conozco, tranquila. ¿Te acuerdas cuánto hice a techo? Son personas vulnerables que están ahí. ¡Mira qué tienda ella! ¡Mira cómo la está saludando! Y si está ahí pasta de dientes, mira, hay que conseguir cosas no preestibles. ¡Ay, no! ¿Qué necesitan? ¿Tenemos atún? Como que todo como de repente se puso en black, en negro. No, y se mueren lo que pasó. No les dije. Llegó Spider, el Spider sensual. Lo dije bien. Con un techo, dándose una pirueta, bajó el lobo, levitó. Como que se llevó cuatro mortales, dolió las piernas, lo hizo todo. ¡Sensual no! Necesito un refugio. ¿Pueden creer que los zombis, que te prometen que yo me voy a vengar, pase lo que pase, porque no saben que eres mi viejo? ¿Se comieron al rollo? Me ha arrasado pero ni siquiera me lo comí yo. ¡Gracias!